Un tema relacionado con la salud, el cuidado de la salud, la prevención también relacionada con la fisioterapia y la estética. La fisioestética, una rama que se ocupa no solamente de la cuestión vinculada con la belleza, sino también con la reparación de la función de esa parte que ha sufrido algún daño o alguna lesión. Por eso vamos a dialogar con la kinesióloga Natalia Carra para que nos ofrezca un poco más de precisión sobre esta cuestión. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gena Maggiachero, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Los agradecidos somos nosotros. Natalia, contanos un poco de qué se trata la fisioestética, qué beneficios tiene para la salud. Imaginamos que no es solo una cuestión de belleza, ¿cierto? Así es. Bueno, la fisioterapia dermatofuncional, digamos que la estética es una partecita de esta área, como otra de las tantas áreas de la quinesiología y fisioterapia. El área dermatofuncional es el estudio y el tratamiento de la piel, de la piel y sus tegumentos, tejido graso, tejido muscular. Podemos dividirla en dos partes. La parte estética, donde trabajamos con patologías como son la celulitis, flacidez, estrías, flacidez muscular, cutánea y las adiposidades localizadas con sus consecuencias cuando es a nivel abdominal en el impacto en la salud. Y la otra parte, que es la parte reparadora. Reparadora luego de un acto quirúrgico, que puede ser una cirugía plástica, y es tanto en hombres como en mujeres, cirugías plásticas, cirugías oncológicas, en donde ese acto quirúrgico ha producido una lesión a nivel piel y a veces también a nivel muscular, dependiendo de los planos de esa cirugía. Bueno, ahí está la actuación. También la parte reparadora, abarca la parte que no la realizo yo, pero es la parte de quemados, bueno, toda la parte de úlceras, escaras, es bastante amplio. Y la parte, eso es corporal. Después la parte de rostro, es la parte de arrugas y otras patologías, que yo realizo la parte corporal. Siempre hablando desde la salud, somos profesionales de la salud, y trabajamos con la evidencia estética, con la evidencia científica, la estética y la parte reparadora. Natalia, y en relación a las intervenciones quirúrgicas y luego los rastros que quedan en la piel, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que se logra? ¿La reparación total o se ayuda en cierta forma a reparar parcialmente ese daño o esa lesión que se ha producido a raíz de la intervención? Bueno, nosotros actuamos en la parte. En el post quirúrgico, todo esto quirúrgico puede llegar a tener complicaciones o no. Nosotros trabajamos en el post operatorio, ya sea inmediato, previniendo esas complicaciones, aliviando los dolores, el regreso pronto del paciente a su vida diaria, con las indicaciones, y hablamos, supongamos, de una cirugía a nivel estético. El paciente tiene una cicatriz que tiene su evolución y nosotros estamos atentos a cualquier cambio que esa cicatriz no se complique, que tenga sus etapas de evolución normal. A veces el paciente tiene complicaciones, como pueden ser complicaciones a nivel piel, a nivel circulatorio, y bueno, nosotros trabajamos, es como un tratamiento entero, en la parte circulatoria, en la parte de dolor, la parte muscular, la postura, y después está en la parte oncológica, donde el paciente tiene una cicatriz, se le puede formar retracción, el paciente tiene dolor, porque hay movilización de fascias, en el acto quirúrgico, y trabajamos conjuntamente con el médico, en caso de que esté presentándose alguna complicación, le hacemos saber al médico, y trabajamos conjunto en la actuación nuestra, quinesica, y con el médico. En cuanto a género y edades, ¿cuáles son los pacientes más frecuentes que pasan por los consultorios? Diferentes edades, bueno, adultos, mujeres y hombres. O sea que durante todo el año, en la parte de cirugía genética, hombres y mujeres. Durante, digamos, en todo el año, quizás sí, llegando a la época de verano, hay un poco más el aumento de eso, de las cirugías plásticas. Oncológicas durante todo el año, los pacientes es distinto. Y bueno, y después en la parte de los postpartos, también ahí estamos actuando, en la parte de cicatis, en la parte de los edemas, retenciones líquidas, las contracturas, en los postpartos de ya sea cesárea o parto natural. Trabajando en la piel, en las afecciones, en adiposidades localizadas y demás. O sea que una buena opción para tener en cuenta tras un postoperatorio, digamos, para mejorar esas zonas dañadas, ¿no? Sí, siempre después de un tratamiento, de una cirugía, de un tratamiento médico, está el tratamiento quinésico. No solo en acompañamiento de cómo deben cuidarse los cuidados diarios del postoperatorio. En las indicaciones de la faja se tienen que usar, la presión de la faja, las movilizaciones. Nosotros realizamos terapias manuales, como son el drenaje linfático manual, terapia de fibrosantes, de acuerdo al postoperatorio que se encuentra el paciente. Y también trabajamos con agentes físicos, que es la paratología. La paratología, el quinesólogo y fisioterapeuta dermatofuncional, que dependiendo el diagnóstico, qué zona hay que tratar o que presenta el paciente, trabajamos la parte manual y la paratología. Y también hay herramientas, hay herramientas quinésicas que utilizamos dentro de este tratamiento de dermatofuncional. Bien, Natalia, te agradecemos el contacto y toda la información. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, buenas noches.